Eran muy bonitos cuando salían y se escondían Y también en algún momento la señora cuenta que ella vio a una mujer peinándose ahí cerca a la cascada Entonces se dice que esa es la India Ahora sí, llegó el momento que les prometimos Lo íbamos a hacer abajo en la cascada para contarles la historia de este lugar Pero la caída de la cascada era muy fuerte y había demasiado ruido Entonces no nos iban a escuchar bien Entonces aquí va la grandiosa historia Bueno, resulta que cuando nosotros llegamos acá Nos dijeron que acá había como cuentos y leyendas Que la nonita de la persona que nos contó la historia Maite De Maite Barajas Ella fue la que llegó acá y formaron como el camino hacia la cascada y esas cosas Entonces ella era la que tenía la cantidad de historias De cosas misteriosas que habían pasado en torno al post Que sería la abuelita y el abuelito Que llegaron hace más o menos 60 años en este momento Nos contó Maite que la abuelita ya no está porque ya falleció hace como 7 meses más o menos Pero que si ella hubiera estado nos hubiera contado mil historias Entonces para empezar hay que contar que acá en Pidecuesta hay una leyenda del indio y la india Resulta que hacia Sevilla Que no sabemos bien exactamente dónde queda pero por allá arriba en aquel alto Maite nos explicó que era mucho más arriba O sea que es más arriba de esta montaña que es donde queda Sevilla Y también cuando se habla del indio y la india ella fue muy clara cuando nos dijo Que no es que sea un indio y una india literalmente dos personas Sino que ella decía que es como algo hermoso Que son como dos Como seres míticos Sí, es como energía El indio y la india son energía Al fin de cuentas pues todos somos energía Listo, entonces bueno allá estaba un tesoro Y resulta que con una avalancha se vino todo el tesoro Y esta parte de Pidecuesta era una laguna Entonces... No, 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 no No es que Pidecuesta fuera una laguna Es que... Se dice que está construida sobre una laguna Está construida sobre una laguna O sea como que lo que se dice es que todo Pidecuesta por debajo lo que hay es una laguna gigante Entonces esa es esa parte de la historia Que Pidecuesta está construida sobre una laguna Entonces continúa Aclaración Bueno entonces se vino como medio tesoro Y se dice que lo que llegó acá fue la india y el indio quedó allá El indio se dice que él quería venir Pero había pedido que le hicieran... Que construyeran una capilla y un monumento a la virgen allá en Sevilla Pero que finalmente sí se hizo Lo construyeron allá y todavía está Se hablaron con un cura de aquí de Pidecuesta Para que gestionaran toda esa cuestión Y allá en Sevilla nos cuenta Maite que está la capilla y hay un monumento Si en algún momento vamos a Sevilla vamos a buscar el monumento Sí Entonces bueno eso se construyó y luego pues no sabemos bien cómo terminó la historia El caso es que acá está la india La india fue la que vino a quedar en esa parte de la cascada Entonces ahí hay muchas cosas misteriosas sobre el por qué no hacerse hacia el lado izquierdo de la cascada No es solamente porque se generan arroyos sino que también hay historias sobre eso Y resulta que bueno la señora cuando ellos se vinieron a vivir acá hace 60 años Ellos iban hasta allá de esa parte para traer leña y esas cosas Entonces cuando ellos iban allá veían que había como un perro negro que siempre salía ahí de la cascada Y que era muy grande y muy imponente Pero ellos no lo conocían solo lo veían salir y volver a entrar y desaparecían Desaparecían en el agua En el agua El perro nos cuenta Maite que el abuelito de ella salía del pozo ahí de la cascada Y que era muy grande y que ellos lo veían y al segundo simplemente se perdía entre el agua Y ya y no lo volvían a ver nunca Entonces a raíz de eso ellos lo empezaron a llamar el pozo del diablo Así que realmente esta cascada estaba bautizada como el pozo del diablo Después de eso ellos también vieron muchos cisnes que decían que eran muy bonitos cuando salían Y los amigos salían y se escondían Y también en algún momento la señora cuenta que ella vio a una mujer peinándose ahí cerca a la cascada Entonces se dice que esa es la India Y la abuelita de Maite intentó acercarse pero esa mujer también desapareció O sea todo era así Todo desapareció Abra cadabra Entonces ellos bueno empezaron a venir familiares Ellos empezaron a hablar de las cosas que habían visto acá Y entonces venían las personas por turismo a ver cómo eran las cosas Y también por como a ver que nos asusten o algo así No sé cómo se llama eso Como por la intriga de la historia ¿verdad? Entonces sí, entonces llegaban por eso Entonces poco a poco se empezaron Se empezó a hacer famosa la cascada Pero la cascada tenía el nombre de Pozo del Diablo Pero como ya quisieron que esto se volviera turístico Dijeron que no, cómo le iban a llamar que la cascada del Diablo Y eso iba a ir de una vez a asustar a la gente Que mejor le pusieran otro nombre Que ese fue un grupo de caminantes que vinieron acá Y hablaron con el señor, con el abuelo de Maite Y le propusieron cambiarle el nombre porque ya de por sí el Pozo del Diablo da asustos Es como el Pozo de Zapatoca, el Pozo del Ahogado No, ya no me meto Entonces por esa razón empezaron a buscar el nombre Y ellos dijeron, no, pues llamémosle el Pozo de la Cascada del Canei Entonces ya, se quedó el Canei de un tiempo para aquel Y yo creo que pues bueno, sí, no me importa Pero realmente quien bautizó ese pozo inicialmente Fue el abuelo de Maite Y se llamaba el Pozo del Diablo Y hay algo muy curioso que nos cuentan Y es que las personas que se han ahogado ahí solamente han sido hombres En ningún momento le ha pasado algo a una mujer Una de las historias de cuando estuvo acá la nonita Fue que esto, vino una pareja normal, plan turístico Fueron allá en la cascada Resulta que la muchacha se entró a la cascada Y ella sintió que, ¡ay! Le amarraron los pies Que le tiraron el celular al piso Entonces ella se sentía que le estaban teniendo los pies Entonces el novio entró a salvarla Pero cuando el novio entró al agua De una vez se lo chupó un arroyo O sea, cuando el muchacho fue a salvar a la novia La novia sintió que se soltó Ah, la soltaron a ella Y el muchacho se fue para la parte izquierda de la cascada Donde está ese buen madre remolino que se hace Y el muchacho se fue ahí a ese hueco y se murió Sí, entonces bueno, eso vino la defensa civil y un montón de gente a intentar salvar Para encontrar al menos el cuerpo Y finalmente sí lo encontraron pero no fueron capaces de sacarlo Y estaba ya como metido entre las piedras Como algo como tipo cueva Y estaba metido el cuerpo y no eran capaces de sacarlo Si Maite nos cuenta que vino la defensa civil con su equipo de buceo y esas cosas Y entraron Pero cuando entraron el cuerpo del muchacho estaba como enredado entre las raíces O sea, como que ahí mismo, no sé, en la naturaleza o lo que ustedes quieran Lo atrapó y no lo dejó salir Y además de eso Los señores de la defensa civil no encontraron como fondo al pozo Ellos no veían pozo, ellos dicen creo que ahí es una cueva Ah sí, eso es otro, no se ha encontrado fondo Sí, y que además de eso se veían como mollas Una molla para una persona que no sepa qué es eso Es como una olla de barro de las antiguas Y a eso se le llama una molla Y que se veía que fuera como de oro Eso es lo que decían las personas de la defensa civil Cada quien juzgará, cada quien sabrá si cree o no Pero el caso es que al final como no pudieron sacar el cuerpo Luego le dijeron a un padre que viniera Entonces él vino, echó la bendición, hizo unas ofrendas De hecho parte de las ofrendas nos comentaron que eran mestizas Aquí dejamos la imagen de que es una mestiza Sí, pero no es una mestiza normal de la Lapanadería Sino que no sé si se haga en todos lados Pero por lo menos aquí en Colombia En las misas los padres tienen unas mestizas Como así, es un panzote grandísimo Entonces que el cura vino Y hizo ahí su ritual Lo que él tenía que hacer ahí Su oración y entregó su ofrenda Y aparte de eso le tiró a la cascada los pedazos de mestiza ¿Y qué pasó? Entonces, ese día en la noche hizo una tormenta Con unas corrientes súper fuertes Y al otro día encontraron el cuerpo del señor ahí afuera Pues, flotando más abajo Entonces, bueno, esa fue una de las cosas que nos contaron Y hubo otra historia también de un grupo de amigos que vinieron Ah, que eso fue hace poco, de hecho Y que fue hace poco, sí ¿Hace cuánto fue que dijo la señora? No recuerdo, pero dijo que había sido hace poquito Que vino un grupo de personas Y que resultó que ese grupo era grande Pero una pareja que se les pegó al grupo Que los vio ahí y se fue con ello, chévere Entonces se metieron todos abajo Y estando ya en la cascada Se fue el muchacho Sí, creo que sí fue así Se cayó el muchacho al remolino así que se forma Entonces todos, como ya estaban advertidos Lo que hicieron fue una cadena humana Y cuando hicieron la cadena humana Lo que resultó fue que ya terminaron como 10 allá metidos Entonces fue un problemón ni la madre Entonces las personas que administran aquí al lugar Que por cierto, si ven este video Muchísimas gracias por cómo tiene el lugar De verdad que es súper bonito Muy limpio y todo también Está todo súper limpio para bajar Ellos se pusieron en la tarea de agarrar la tierra Hacer como unas escaleras Y hacer las escaleras O sea, de verdad que cuando pagamos esos 3 mil Valen la pena muchísimo Es barato Es barato, sí De verdad, o sea, el trabajo que tiene hacer Todo lo que hacen estas personas es barato Entonces, si pueden venir Y tienen la oportunidad de venir Y apoyarles acá a ellos El negocio de ellos Háganlo Entonces, bueno Les estábamos contando que cuando sucedió eso Les avisaron a Maite y al esposo Y ellos como ya estaban prevenidos Tenían experiencia en esta vaina Tenían un lazo grande Y bajaron Porque también nos estaba contando Que esas personas tenían un lazo Pero estando abajo Cuando se tira el lazo No sé si es el viento o qué No deja que el lazo llegue Hay que saber en qué momento tirarlo Para que la corriente no lo expulse Entonces ellos ya saben Y lo hicieron y todo Y también en ese momento Encontraron muy curioso Que justamente había una mujer Que también entró al agua Y ella salió sin problemas A ella la corriente no la afectó ni nada Solamente los hombres que estaban ahí Que he hecho cuenta Que eran muy grandes Y musculosos y todo Y la única que pudo salir bien Sin ningún problema Fue la muchacha Además Entonces También otra cosa curiosa Feminismo Otra Es un ser cruel Quieren matar a los hombres allá en la cascada Mujeres al poder Y esto ¿Qué les iba a decir? Que hay otro dato súper curioso Y es que el muchacho que casi se ahoga Él salió súper asustado Y calladito la boca No decía nada Y cuando ya estaba aquí arriba Se puso a hablar con Maite Entonces le dijo como que Ustedes saben algo sobre la cascada Lo que pasa es que cuando yo estaba abajo Vi un pato Le dijo al muchacho Que él había visto un pato Entonces La abuelita Si retomamos la historia atrás Decía que ellos veían cisnes Y pues un cisne y un pato Tienen mucha similitud Entonces el muchacho dice Que él vio como un pato Como un pato Y que de la nada Desapareció Entonces Ese muchacho no sabía la historia No sabía nada Y él vio un pato O sea que Ya varias personas Pues como que confirma la teoría Y además A mí personalmente Me parece que esas historias Sí son reales Porque Porque mis abuelos Porque el abuelo de mi amigo Porque todos tienen historias Todos tienen historias Que vivieron No es como Ah sí Es que mi amigo me contó Que haya sucedido No Es que dicen que lo vivieron Mi abuelita también tiene Sus historias de brujas Y cosas que decían Que llegaban Y pues Son cosas raras de la naturaleza Sí Uno dice como Pues qué misterio Y ya Creo que esa es toda la historia Y hasta aquí va nuestro video de hoy Esperamos que hayan disfrutado Del paseo De la historia Que vengan con toda la energía Que se devuelvan con toda la energía Ay espera Si vienen Por favor Abajo hay un letrerito Llévese en la basura No vayan a dejar la basura abajo Traigan una bolsita Y en la bolsita Ustedes echan el mugrecito Que hicieron Y acá arriba Tienen una caneca de basura Y si no Pues si llevan la basura Hasta sus casas Que eso no hace estorbo Entonces por favor También colaboremos Venir y cuidar el lugar A preservar esto Y muchísimas gracias Por vernos Esperamos que lo hayan disfrutado Recuerden dar like Suscribirse Comentar Contarle a sus amigos Pásenle este video A su novio A su amigo Al vecino Al hermano A todos Para que vengan Para que por favor Nos ayuden a crecer Y a que muchas personas Disfruten con nosotros De los paseos que hacemos Y se animen También a hacerlos Bueno muchachos Muchas gracias Nos vemos en otro video Chao, chao 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 ¡Gracias!